El mundo está cansado de lo mismo, gente de traje y corbata tomando todas las decisiones. Lo que necesita es gente loca, a los desadaptados y los rebeldes, aquellos que creen en los sueños. El mundo te necesita a ti. Atrévete a ser parte de Ideas Party, un congreso diferente donde la música, diversión y el éxito tienen un mismo objetivo, demostrarte que todo es posible. Este 26 de noviembre, ven y conoce gente tan rebelde y loca como tú, gente que venció las adversidades y quiere inspirarte a ser lo que amas. ¿Estás listo? Ideas Party